¡Muy bien niños! ¿Quién de vosotros conoce la historia de los zombies? ¡Son la gente muerta que está viviendo! ¿Y sabéis lo que he encontrado otro día? A ver, vamos a verlo. Por favor, abre esta caja. Más lentamente. Más lentamente. Más lentamente. Más lentamente. Y a ver, ahora mira lo que hay ahí dentro. ¿No ves nada? ¿No ves nada? ¡Una cosa viva! ¡Una cosa que se está moviendo! ¡Un dedo! Preparación para dedos zombies. Vaciaremos la caja de cerillas, apartando las cerillas. Ahora mismo cogemos rotador y dibujaremos el agujero de tamaño de nuestro dedo. Más o menos como así. Cogemos las tijeras y recortaremos el agujero. Y lo probaremos. Y lo probaremos. Muy bien. Ahora mismo cogemos de nuevo la caja y dibujaremos. De nuevo cogemos las tijeras y recortaremos la salida. De nuevo cogemos las tijeras y recortaremos la salida. Muy bien. Muy bien. Está bien. Y ahora mismo probaremos también abriendo la caja. Muy bien. Esta raqueta bien. Vale. Ahora mismo cogemos un guante y le recortaremos un dedo. Un dedo cualquiera. Por ejemplo, este dedo medio. Muy bien. Cogeremos el rotador. Muy bien. Y pintaremos aquí la sangre. Muy bien. Ahora ponemos el dedo pintado dentro de la caja. Y llenaremos la caja con un material. Con la tierra, con la arena, con lo que tienes a mano. Cerraremos la caja. Y ahora llamaremos a nuestro hermano o hermana. A ver, ¿quieres ver lo que he encontrado? Míralo, míralo. Estaba dentro de la tierra. Y claro, cuando nuestro hermano se acerca, le damos, mira. ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es? Mira. Un dedo zombi. Aaaaaah. Si quieres ver más videos de magia, mentalismo y juegos, suscríbes a mi canal, compártelo con tus amigos y haz el comentario. Gracias. 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 Gracias.